Significa que está activado, lo podemos minimizar Está acá, tranquilamente, sigue trabajando No juego hace mucho Espero que no me critiquen y todo eso Déjame que termine a este tipo Damn, puta Que onda gente, si, soy yo 808man Todos ustedes ya me conocen Soy el creador del mejor software para mejorar el internet Jamás creado en la historia El 808 Latency Optimizer Pero bueno Ustedes ya me conocen, traje novedades No juego casi nada al Minecraft, gente Pero aún así sigo programando estos tremendos programas Que gasto un montón de horas para hacerlos felices a ustedes Y mejorar su experiencia de juego Pero bueno En esta ocasión les traigo mi nuevo programa Llamado 808 Live Booster El cual se basa en una optimización en tiempo real La verdad que es tremendo, si, lo sé Simplemente lo tienen que abrir Tiene autenticación por hardware ID Y todas esas huevadas Para evitar que los compradores lo compartan Entonces, vos solamente tenés que elegir tu nivel de optimización Esto optimiza en tiempo real Así que podés dejarlo abierto mientras que jugas Y ir probando ¿Qué onda? Yo por ejemplo a mí me gusta usarlo mucho en Stronger Así que lo voy a dejar en 82 por ejemplo Y una vez que das en Start Boost Ya está boosteando en tiempo real tu computadora Así que, tan simple como eso No hay Realmente Hace una tarea simple, rápida Y mejora tu experiencia en los juegos Estabilizando el ping Y otras cosas Así que bueno Espero que lo disfruten El precio es de 5 dólares Y lo pueden comprar en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!